Música Pues Palabras Mayores es un libro que surge de una idea, de un proyecto, que es el siguiente. Yo me planteé en una determinada ocasión, bueno, aprovechar, intentar aprovechar todo lo que saben nuestros mayores, todo lo que han vivido, todo ese afán de supervivencia y todas esas herramientas de las que ellos echaron mano para sobrevivir, valores, actitudes, etcétera, con los que tuvieron que enfrentarse, bueno, pues a situaciones infinitamente más peliagudas, por así decirlo, que la crisis actual, ¿no? Entonces yo me imaginaba y me planteaba si no podríamos nosotros aprovechar todo ese caudal de información, todos esos conocimientos y sobre todo esa actitud ante la vida para hacer frente a los problemas y a los retos un poco que tiene la crisis actual y la vida moderna en general, ¿no? Entonces yo lo que hice fundamentalmente fue recorrer toda España, todas las comunidades autónomas, buscando a gente muy, muy representativa de cada territorio. Aquí en Valencia, pues creo que la persona era absolutamente significativa del carácter del pueblo valenciano, de la gente emprendedora, expansiva, afable, reflexiva también, y Pepe, compañ, Agustí, pues era una persona que yo creo que reflejaba muy bien ese carácter, ¿no? Gracias al Museo de Etnología me pusieron en contacto con él y estuvimos pasando pues una mañana, me parece que fue pues muy agradable, hablando de la guerra que él sufrió en su barrio del Cabañal, de cómo salió adelante, pese a que no tuvo ocasión prácticamente de recibir una educación, pero todo eso lo suplió con unas ganas de aprender verdaderamente increíbles, ¿no? Él entró a trabajar de chico de los recados, ¿no? En una tienda de telas y entre recado y recado se iba aprendiendo los capítulos de los libros que llevaba en la mano, siempre llevaba un libro en el bolsillo, siempre. Entonces yo creo que personas como José, como Pepe, pues de esas personas podemos aprender muchísimo. Y en este libro, en palabras mayores, hay un representante o varios representantes de cada territorio, de cada comunidad autónoma más o menos, ¿no? Entonces creo que es aprovechable por dos aspectos el libro. En un caso, por esas actitudes ante la vida que creo que podemos recuperar de cooperación entre la gente, de humanidad, de humor, es gente con un tremendo sentido del humor, pese a que lo pasaron, pues muy mal, ¿no? Muy mal. Pero se ayudaban mucho unos a otros. Esto que ahora oímos tanto de las redes de apoyo mutuo que hay en las ciudades, pues para ayudar a la gente y tal, no es nada nuevo. Es en realidad como sobrevivió la gente del campo y también de la ciudad durante muchos años, durante muchas décadas. Y por otro lado, también es muy importante ver toda esa riqueza lingüística, cultural inmensa que tiene este país, que muchas veces parece que lo vemos como teñido de cosas negativas, ¿no? El hecho de que se hablen otras lenguas y tal, como políticas y tal. Y entonces yo reivindico en este libro y por eso siempre en los lugares donde hay otra ley, en varias lenguas cooficiales, pues que haya un guiño en palabras, en términos y tal, de esas lenguas para que todos un poco nos sintamos orgullosos de que exista esa variedad, ¿no? Que es una cosa, a mí me parece, desde mi punto de vista, maravillosa. Y José Pepe, pues creo que es un representante perfecto, un protagonista de los que llaman la atención, hay mucha gente, lectores me han dicho, y ese valenciano, qué cosas hacía, cómo salió adelante en la vida, con qué ganas, con qué entusiasmo, pues a tenerlo todo en contra, ser de una procedencia humildísima, etc. Es verdaderamente admirable, pues eso es lo que yo he intentado con este libro. ¡Gracias!